Que sale libre sacerdote acusado de abuso, Arturo Méndez Camacho, quien fue arrestado la tarde del pasado miércoles, fue liberado ayer al pagar una fianza de 90 mil pesos. Esto luego de que autoridades ministeriales, pues bueno, dictaminaran que el abuso que... ...juntamente cometió en contra de dos menores de edad, no es tipificado como un delito grave. Por la mañana, el procurador del estado así lo confirmó en entrevista. Vamos a escucharlo. No está dentro de ese catálogo, dentro de esa lista de delitos graves como para no poderle conceder libertad provisional, de tal manera que sí se le puede conceder. De hecho, se le concedió y ya obtuvo el beneficio de la libertad provisional, pero desde luego que eso no significa que ahí termine todo. Simplemente cambia su situación, digamos que física, en lugar de estar en el establecimiento penitenciario, goza de esta libertad con ciertas limitaciones. Mientras tanto, se tramita en condiciones totalmente ordinarias el procedimiento penal hasta que, si es que se decreta, estará por resolverse esta situación. Si es que se decreta autodeformar el procesamiento, entonces el proceso continuará hasta que llegue el momento en el que se dicte una sentencia. Ahí lo tenemos. Por lo pronto, su situación jurídica se está definiendo como libertad provisional bajo caución. Durante las próximas horas, el sacerdote enfrentará el proceso en libertad, mientras que la juez examina todas las pruebas para desahogarse y cometió, pues bueno, estos abusos deshonestos contra dos mujeres menores de edad. Finalmente, les comento que el implicado tenía su jurisdicción católica en la iglesia de San Antoñito, ubicada en la calle Ignacio Pérez, en el Centro Histórico. E inició su vocación en la diócesis de Querétaro hace 30 años. Esto, por lo pronto, pues bueno, fue separado de la diócesis para enfrentar su proceso legal. Mientras tanto, las ofendidas se encuentran bajo tratamiento psicológico. Este es mi reporte, seguiremos al pendiente con este tema. Regreso contigo al estudio, Fernando, que tengan muy buenas tardes.